Nos acompaña mi compache Guasón, como siempre extraciano de coraza Vamos a bailarlo, vamos a bailarlo, vamos a bailarlo, vamos a bailarlo Vamos a empezar a bailar con el ritmo y el sabor Y le enviamos un coneal saludo a mi compache El estudio Pachanga Records, DJ Pichisaurio y la música editada Vamos a bailarlo, vamos a bailarlo, vamos a bailarlo, vamos a bailarlo Vamos a bailar una cumbia sabrosa de esos de los barrios altos Vamos a bailarlo, vamos a bailarlo, vamos a bailarlo Un, dos, un, dos, ahí Vamos a bailarlo, vamos a bailarlo, vamos a bailarlo Así bonito, ya nos acompaña Yami Siempre extraciona de coraza Vamos a bailarlo, vamos a bailarlo Para Viver De parte de Cristian Montalvo ¡Órale! Vite Cristian Montalvo ¿Cómo le hace el Cristian? Todos los inquebrantables ¿Cómo dice? Una cumbia sabrosa Dale mi niño La zampa guapa 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 Una cumbia sabrosa ¿Cómo le dice? Una cumbia sabrosa Todo el club pachupas La zampa guapa Díseme Belén Melaní Lobito La zampa guapa Como siempre extracinos en gonaza La zampa guapa Ya llegó la sombra, choque y barrio Para Dulces Italia Vesco a Benítez Su hermana Erika Benítez Siempre extracinos de corazón Hasta Santa Julia Mi canalito el famosísimo Fidel Allí en el cielo Báilale ya Mira cómo baila el pachus Sabroso Que suene chiquichón Ya llegó mi compadre Memes Es amor Todos los enca trece La de mal Ya llegó mi compadre Cholito Siempre extracinos de corazón Cumbia sabrosa Cumbia sabrosa Ya no se acompaña mi canal Toda la banda Con Trance, La Pena y Ramos, Sanispe Y ahí en mi canal José Pitocha, Freddy, Choco, Pris y Mechuki Toda la banda que se encana Oye y siempre extracinos de corazón Ale mi niño Es amor Toda la banda de La Ramos, Sanispe, Vitochas Y Toncha la banda Ale sabor Una cumbia sabrosa Vamos a bailarlo mi amor Ya llegó la chulis y sus tóxicas Toda la banda de Cuauhtepé, Barrio Alto Siempre extracinos de corazón Hoy nos acompaña mi canalito Iñoja Toda la banda Casi Guapo Como dice Y dice Una samba guapa En la samba, la chulis y su tóxicas En la samba, la chulis y su tóxicas Chulo sabor Chulo sabor Chulo sabor Chulo sabor Hoy nos acompaña Mari Abby, Johanna Siempre extasi en ese corazón Ya llegó mi carnal El Niñote Juárez Toda mi banda de cubitos Siempre con el sí que sí Siempre con el exasin latino Gracias Ya se va Una zampa guapa Y ahí llegó mi compadre Sombra Chucky Saludos para todos los bandos locos Qué bonita rola Una cumbia zampa guapa Algo de la música editada por mi compadre Para toda la banda que bueno pues va llegando Continuamos en ese programa Sí señor